¡Mejora! Madre mía, esto cada vez se nos está yendo las manos ¡Mejora! ¡Jeje! ¿Qué pasa? ¿Que pensáis que me había ido de YouTube? Pues no, aquí sigo Fortnite, capítulo 6, tío Y... ¿Qué? Había quedado Y lo prometido es deuda Que en el capítulo anterior, al final, he dicho Que tenía 3 llamas ahí Y las voy a abrir, 3 mini llamas Las voy a abrir ya, lo primero, a ver que sale de ahí No tengo ni idea, nunca abrí ninguna Vamos a ver ¿Qué es mi madre? Eso está aquí en recursos Mini llama ¿Cómo se abre esto? Recoge tu llama gratuita de recompensa en la tienda ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ir a la tienda? Misiones ¿Dónde está mi tienda? ¿Esta es la tienda? Tienda Vale, mini llama de recompensa A abrir Vale, la he abierto ¿Qué me has dado? Abrir Llama Smorgasbord Llama mejorable Mini llama de recompensa Tengo 3 piñatas Llama Smorgasbord Vaya ¿Conociste a la dama del lago? No tengo ni idea de lo que es eso Mejora Madre mía, esto cada vez se nos está yendo las manos ¡Mejora! Primer puesto en la carrera de llamas Y se ha abierto Doradísima 1500 caramelos No entiendo nada, tío Ninja legendario o soldado legendario Ninja, soldado, ninja, soldado Ninja, soldado Ninja Tengo ni puta idea de que es todo esto Asesina Sara o peleadora luna Asesina Sara o peleadora luna ¿Y a cuál le doy yo? Peleadora luna ¿Igual me gusta más asesina Sara? Peleadora luna Bueno, no me disgusta ¿Qué tenemos aquí? Fusilero legendario Pistolero legendario Fusilero legendario ¿Qué es todo esto? Dios mío ¿Y eso? ¿Qué era? Defensor Este no es un héroe, ¿no? Es un defensor Esquema de trampa de techo legendaria Esquema de trampa de pared legendaria Esquema de techo de trampa De pared De techo De pared De techo Me gusta de techo más Venga, dale ahí Duramente Trampa de gas de techo O campo eléctrico de techo Trampa de gas de techo, ¿no? También Me lo estoy cobrando todo, ¿eh? Siguen saliendo cosas Siguen saliendo cosas Dios mío Madre mía Vaya capitulazo de abrir cosas Joder Esquema de arma cuerpo a cuerpo legendaria Superviviente líder legendario Esquema de arma cuerpo a cuerpo Cuerpo legendaria Superviviente líder legendario Esquema de arma Necesito armas, no Supervivientes Supervivientes Esquema de lanza Esquema de guadaña 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 Queremos una guadaña legendaria Ahí la tenemos Superviviente legendario ¿Ves? Me lo han dado igual, tío Esquema de espada legendaria Esquema de herramienta legendaria Espada Legendaria ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Herramienta legendaria, tío Cobre bate de béisbol Legendario Cobre bate especial Esquema de fusil de tirador legendario Esquema de escopeta legendaria Fusil Escopeta Escopetas no tengo Fusil Tengo una caca Fusil legendario Let's go Madre mía ¿Qué de cosas estoy abriendo aquí? Loquete Cobre monodisparo Cobre supertriturador Monodisparo Supertriturador Monodisparo Supertriturador Supertriturador Igual no tengo ni puta idea Igual hay gente ahí tirándose de las... De las... De los pelos, tío Pero bueno Hemos sacado bastantes cosas Flipa Yo qué sé Caramelos Caramelos encontrado durante el evento Fortnite Pesadilla antes de la tempestad Muy guapo Cobre supertriturador Legendario esquema Cobre bate especial Legendario Cobre guadaña Tengo cosas aquí Muy frescas, tío Volvemos Tengo Tengo una restante ¿Por qué tengo una restante? Dos restantes Vente restantes ¿Qué es todo esto? Abrir Abrimos la siguiente Llama mejorable Mini llama de recompensa Llama mejorable Vamos para allá Bonito día para encontrar botín Uy, se ha roto Si tienes los bienes Joder 50 caramelos Cobre pantera Me dan armas ahí Cobre pistola espacial ¿Por qué dice cobre? ¿Cobre qué? Bueno, me han dado cacota, eh Superviviente poco común Pero es cacota esto, eh Venga, me queda otra llama por abrir Llama pequeña botín grande Venga, mejora Esa no mejoró Tenía que haberlo hecho al revés Claro, pero como no tengo ni puta idea De cómo va esto Pues no pasa nada No pasa nada Vale, esto me han dado cacota, eh ¿Y ahora qué? Me dice que aquí tengo una restante Que me cuesta gratis ¿Qué es esto? Abrir Eso no me ha costado dinero, tío Ah, y ahora con caramelos Te lo dan también ¿Y cuántos caramelos tengo? No sé cuántos caramelos tengo Tienes 1550 caramelos ¿Seguro que quieres comprar 3 llamas Fortnite y pesadilla Antes de la tempestad Por 1500? Sí, quiero comprar 3 Me he comprado 3 Y las abrimos Llamas Fortnite y pesadilla Antes de la tempestad Llama mejorable ¿Cuáles abrimos? La llama mejorable Venga, a ver ¿Por qué llevas un hacha? No sé, tío Llévalo un palito Que antes con el palito Lo has cambiado Mira, mira Que te sigue con los ojos Bueno, esto no da nada bueno Eso que es Más caramelos Un superviviente azul Basura Basura Vaya capítulo De abrir llamas, tío Llama de Fortnite Pese a día antes de la tempestad Abrimos Bien, es un duelo Y voy con la espada regla Esta Y no mejoran, tío Porque no han mejorado, tío Un arma azul Superviviente azul Lanzador de pared Eso es una trampa, ¿no? Un defensor azul Y un superviviente épico Un superviviente épico Que es un zombie, en serio Y un defensor épico Pero un superviviente épico ¿Por qué lo quiero? Y un legendario Hazar el 13 Soldado Calavera Jones Jonesy Hazar el 13 ¿Qué es Hazar el 13? Tengo mucha curiosidad Soldado Calavera Jonesy No sé quién es Hazar el 13 No sé lo que es Soldado Calavera Jonesy Hazar el 13 Os estaréis tirando los pelos Ah, no Me gusta, tío Me gusta muchísimo ese más Que es Soldado Calavera Jonesy Ingeniería creativa Aumenta la velocidad de construcción Un 10% Reduce el costo de construcción Un 10% Señuelo Costo de 30 de energía Enfriamiento 30 segundos Despliega un señuelo Que distrae a todos los cáscaras Enemigos Un radio Joder, este es cojonudo, tío Madre mía Y este es un superviviente Uno de los ganadores de la fiesta Disfraces de cáscaras Este año No sabes por qué Se irán llevando los trajes Pero son buenos en su trabajo A lo mejor es una cáscara A lo mejor es una cáscara Y este también Uno de los ganadores de la fiesta Estos son cáscaras, tío Volver Ah, ah, que tenemos dos más Tenemos dos más, chavales Y... A ver qué nos sale Venga Let's go Toquecito No ha mejorado Esas a lo mejor es que no mejoran, eh Otro cáscara Un esquema de una palanca Pinchos Una tía Un héroe raro, ¿no? Sí, otro héroe raro Cobre SMG táctica Cobre fusil de arranque Otro disfrazado Pues muy bien Me parece muy bien Me han dado a Banshee Que lanza granadas Y ejecutor o sezno Que es un héroe Carga antimaterial Coste 30 energía Enfriamiento 12 segundos Descarga un puñetazo Que recorre una casilla Se inflige daño A cualquier estructura afectada Además de 98,3 De daño contundente A los enemigos golpeados Este puñetazo Empuja a los enemigos Más pequeños Bueno, lo de los héroes Tendremos que hacer Más adelante Un especial Explicando Que hace cada héroe Y enterándome yo De que hace primero Y luego explicándolo A los demás Vale, unos esquemas Por aquí Pinchos del suelo Retractiles Parece ser que esto Ya tenía yo alguno ¿No? No lo sé Y volvemos a abrir El libro de colección Ya está disponible Me han dado el libro De colección Abrimos la siguiente Una almádena Y le voy a dar un toquecito Nada, pero rompen igual Tío Yo la quería mega épica Superviviente Superviviente Esto es Trampa del suelo azul Superviviente Esquema de Trampa de pared azul Otro superviviente Otro superviviente épico Otro superviviente épico Un cobre volantazo ¿Eso qué es? Un esquema De un volante ¿Para qué quiero un volante yo? Bueno, pues lo tenemos Y tengo 100 de 500 caramelos ¿Vale? Y dos restantes aquí ¿Por qué dos restantes? Y se pueden comprar Llama triple ¿Qué es esto? Llama triple 20 restantes Tengo tres llamas mejorables En una Y vale 120 pavos Me la voy a comprar Me la ha comprado No sé para qué Pero me la ha comprado Le voy a dar un toque ¡Pum! No ha mejorado Me ha dado cacota Pum Cobre hacha stop Otra igual Un superviviente poco común Un héroe poco común Ah, peleadora luna Pero yo la tengo legendaria ¿Y esto? Esquema escopeta rara De pistola rara De escopeta La quiero escopeta yo, tío Cobre doble plegada Cobre pistola Al final me dio Cobre bate de béisbol Y 50 caramelos Y una superviviente Bueno Pues estuvo bien, ¿no? Pues Ya está Hasta aquí hemos abierto esto Lo que voy a hacer Es cambiarme al soldado Porque tengo este héroe aquí ¿Vale? Este héroe que no sé lo que hace Onda de choque Y en plan comando ¿Vale? Pero quiero cambiar el héroe Quiero ponerme Pero si yo tenía uno ahí Pepinísimo A ver, a ver, a ver ¿Dónde están mis héroes? ¿Dónde están mis héroes? Que me estoy enfadando, eh Mira qué liada tengo aquí De gente ¿Qué es todo esto, tío? Ni tengo escuadrones No me entero de nada, tío Todos estos escuadrones Y todo esto, qué Esto, ¿sabéis qué os digo? Que para el siguiente capítulo Me voy a informar Y os voy a explicar bien Qué es lo que hay que hacer Añade a héroes, defensores Supervivientes y esquemas Que te suelen a tu libro de colecciones Y consigue recompensas Desde el punto de experiencia Del libro de colección Sube de nivel Tu libro de colección Para conseguir recompensas Todo lo que metas En el libro de colecciones Dejará de estar disponible Si cambias de idea Podrás recuperar los sujetos A cambio de un pequeño coste De reabastecimiento Y por último Ahora también puedes reciclar esquemas Y retirar a héroes Supervivientes y defensores Cuando reciclas y retiras Recuperas la mayor parte De los recursos Que invertiste En mejoras previas Muy bien Tengo muchas cosas aquí Pero no quiero deshacerme de nada Porque no tengo suficiente capacidad Para saberlo, ¿vale? Entonces, héroes ¿Qué héroes tengo yo aquí? Si no tengo ningún héroe yo aquí Cambiar de héroe ¿Dónde está el héroe que tenía? Encuentra a todos los héroes Aquí Este es pepinísimo Mira, este es el que tengo yo Soldado de rescate Havok Granas de fragmentación Disparos debilitantes Infligir daño de distancia Aplica una acumulación de vulnerabilidad Al objetivo Lo que aumenta el daño Que recibe de todas las fuentes Un 5% durante 15 segundos Se acumula hasta 3 veces Reduce el retroceso Un 29% Nivel 5 Cargado rápido Aumenta la velocidad Recarga un 30% Onda de choque Enfriamiento de 25 segundos Tal Pero si esto tiene una pila De niveles aquí Muy blindado ¿Quién guarda a ella? ¿Y este qué tiene? Este sorpresa Señora lo explota Cuando es destruido O cuando expira Muy bien Corta fuego Se enfría Pero yo creo que tiene Más cosas el otro Igual compensa más Subir a este, ¿no? Y esta la tengo legendaria Peleadora luna Y peleadora luna Y la tengo en poco común Y en legendaria En legendaria parece ser Que mete más, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Bueno, este mundo De Fortnite Es muy complicado Yo no sabía que tenía Tanta amiga este juego De verdad Que si lo hubiera sabido Hubiera jugado Muchísimo antes, tío Porque Battle Royale Bueno, me entretiene y tal Pero esto Esto es la hostia Así que, bueno Si os ha gustado este vídeo De tránsito Entre Mis primeras misiones Y el abrir las llamas Y todo eso Por favor Darle like Decidme Que os gusta En los comentarios Muy buen vídeo Menuda puta mierda de vídeo No tienes ni idea Eres el peor Apaga el ordenador Quémalo Tíralo por la ventana Lo que queráis Me lo decís Lo dejáis ahí escrito Y yo os saludaré O pasaré vosotros Si me insultáis ¿Sabes lo que te digo? Mejor no me insultéis Así que Nos vemos Hasta luego Suscribete 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 Y dale like